ala 1 ala 2 ala 3 forfa y wooo hola que tal amigos gamers has vuelto en un nuevo gameplay para el canal un tanto inusual aquí con una colaboración con brian torres gameplays para la abreviación dg lo voy a dejar que se presente venga brian pues bueno a lo mejor no me conocen pero pues bueno yo soy el brillante el brillante y el brian torres gameplays voy a estar con el 318 vamos a hacer una colaboración de minecraft en sky wars cada quien va a tener un video en su canal y pues bueno a ver que tal nos va no si somos noobs ya que mas puedo decir no VAMONO CADIO es de huevo que nos estamos al lado es de huevo ryan estoy a tu derecha con un vato yo no mas wey no me jodas yo empece a grabar mi voz ya se esta grabando tu voz ya se esta grabando yo ya no dejeme parar de grabar 1 2 3 y pues bueno estamos aqui en el mapa de candy candy de dulce si para que los que no sepan ingles asi como yo pinche pro que es igual de escuela estamos al lado de creepy sabe que el niño que llora de alex mi clon y del neto 118 ya esta pobrecito hola 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 ok hey wey tenemos que hacer la envolvente con el de en medio eh ah yo le vamos a hacer la cual es la 1314 no la envolvente esta mejor la envolvente wey asi la envolvente bueno como sabran no subo mucho minecraft entonces estas son partidas de novatos ya habia jugado anteriormente ya habia jugado anteriormente ya habia jugado anteriormente y 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